9 de septiembre de 1968 El rector Barrosierra hace un llamado a los universitarios que en lo sustancial dice La situación de la UNAM es delicada. La interrupción de las labores docentes y el uso de bienes para fines no estrictamente universitarios la ha quebrantado al impedirse el cumplimiento de las funciones legales que constituyen su obligación. Las demandas institucionales han sido satisfechas en lo esencial por el presidente. Por lo que respecta a las demandas formuladas al gobierno por profesores y estudiantes, esperamos que sean resueltas en justicia a la brevedad posible. El paro ya no sirve. Es urgente a la mayoría que no ha participado en decisiones y hechos que afectan a la institución. En cambio, han intervenido individuos y grupos ajenos a ella. Es urgente retornar a la normalidad con la presencia activa de todos. Exhorto a maestros, alumnos, funcionarios y empleados de la UNAM a que asuman sus responsabilidades. Sin ello, sería imposible reconstruir lo deteriorado y proseguir las reformas en que hemos empeñado nuestros esfuerzos en los últimos años. El conflicto estudiantil es síntoma de problemas sociales y políticos no resueltos. Contribuir a su examen y su esclarecimiento es uno de los deberes de la universidad que no eludiremos. De nuestras acciones dependerá que la autonomía no sufra más ataques. Están en peligro la autonomía y la vida de la universidad. Estas fueron las palabras del rector Javier Barrosierra, hoy, 8 de septiembre de 1968. Por otra parte, el Consejo Nacional de Huelga reiteró su disposición al diálogo en cuanto las autoridades manifiesten su deseo de celebrarlo. Agregó que las brigadas ya no son sólo informativas, sino también organizativas, para crear comités de apoyo. Y hoy se conoció la tercera carta de Víctor Rico Galán, preso en Lecumberri. Es una larga carta de la que presentamos un resumen. Se propuso a los parientes de los presos políticos que firmaran una petición de amnistía. Seis de nosotros rechazamos la idea. No tenemos derecho a denigrar así a madre. No tenemos derecho a los padres, esposas y hermanas que ocupan su lugar en la lucha con dignidad. Si el Papa, Russell, Sartre piden nuestra libertad, bien. No me voy a desvelar para lograrlo. El pueblo ha exigido nuestra libertad. Eso es lo que tiene peso político y social. El problema no es la amnistía, sino la perspectiva del movimiento. Dicho con crudeza, los dirigentes del movimiento no saben qué hacer. Antes dije que las direcciones iban a la saga del movimiento. Eso no era grave. Las bases lo hacían avanzar. Pero ahora es claro que las iniciativas de la base no pueden ya sustituir a la dirección. El movimiento exige nuevas perspectivas. Eso es lo que hay que discutir. La petición de amnistía no es una perspectiva para el movimiento. La crisis, dice Víctor Rico Galán, es de dirección. No hay orientación ni caminos nuevos. El movimiento sigue porque tiene inmensas reservas de energía. ¿Qué perspectivas abre a las bases la petición de amnistía? Ninguna. Si acaso se las abre a los dirigentes que por no ser capaces de dirigir, necesitan hacer otra cosa. Aunque las bases ya no pueden sustituir a la dirección, siguen a la vanguardia y de manera limitada pero elocuente, señalan el camino. Una experiencia importantísima. Topilejo y sus vecinos se adhirieron al movimiento cuando les presentó demandas propias. El pueblo considera suyos los seis puntos, pero no bastan. Para que obreros y campesinos se movilicen a fondo, son necesarias demandas más concretas. En otras palabras, es necesario ampliar el programa del movimiento. En Topilejo, las bases estudiantiles se enfrentan a un problema conocido, el de las indemnizaciones. En cambio, en las fábricas se enfrentan a problemas que sólo han oído mencionar. Han logrado comunicación y diálogo, simpatía y apoyo de los obreros, pero no que se movilicen con la huelga. Será imposible sin programa. Ampliar el programa es herejía para algunos dirigentes. Hay que dejar claro el objetivo general, que es la conquista de derechos democráticos, del derecho a la organización independiente, necesidad común a todo el pueblo. La ampliación del programa está en esa línea general. El intento de imponerle al movimiento demandas socialistas sólo serviría para dividir. Si ahora coincidimos con otros en la necesidad de organizarnos, cada quien para sus propios fines, podemos y debemos marchar unidos. Lo que es diferente de estar unidos. Implica avanzar. El movimiento lo es por moverse. Quieto entra en crisis. Se trata de avanzar siguiendo el rumbo. No de un programa con sentido distinto al democrático que ahora tiene, pero con las limitaciones actuales no se puede avanzar más allá del límite que impone el programa. Es necesario plantear a los obreros la lucha contra la cláusula de exclusión por asambleas que libremente examinen las cuentas de los sindicatos, el aumento general de salarios, el control de precios por comité de amas de casa, indemnizaciones justas en accidentes de trabajo, etc. Para esto es necesario promover comités de lucha en las fábricas. Además, el movimiento encabezado por los estudiantes no tiene demandas estudiantiles. Hay que plantear la abolición de la Junta de Gobierno y que un consejo paritario sea la autoridad soberana de la Universidad Nacional. El temor al fracaso no tiene bases. El movimiento no puede fracasar. Nadie puede arrebatarle los triunfos ya alcanzados. Su éxito no depende de la respuesta del gobierno, sino de la movilización que ha logrado, de la fuerza que ha puesto al descubierto, de la carencia de base social del gobierno. Así concluye la carta enviada al movimiento estudiantil por el periodista Víctor Rico Galán, preso en Lecumberri y dada a conocer hoy, 9 de septiembre de 1968. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!